Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Claudia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, última clase, niños. Buenas noches. Última, última. Solo estoy cargando la plataforma aquí. Quiero ver. Nos quedamos en el Bueno, estamos ya compartiendo la pantalla y vamos viendo, ¿verdad? Lo que estábamos viendo ayer. Acerca de las, ¿verdad? Lo que estábamos viendo del inbound sales con las cuatro etapas que tenemos. Así que nos habíamos quedado en la última que era aconsejar. Los consultores inbound se caracterizan por aconsejar a sus potenciales clientes cuáles son los productos que van a ayudar a cumplir esos retos, ¿verdad? Los objetivos y las necesidades. Entonces, ¿verdad? Hay que acordarse de todas las bondades que el cliente ha ido contando, ¿verdad? O sea, si yo necesito... Hay diferentes razones por las cuales las personas necesitan los productos. Entonces, hay que acordarse de que todo lo que nos ha dicho para que ustedes les solucionen las diferentes necesidades que ellos tienen y pueden seguir los siguientes puntos para llevar una mejor conversación, ¿verdad? La presentación siempre se expresa como un resumen acerca de dónde está ahorita el cliente potencial y otro tipo de feedbacks, ¿verdad? O retroalimentaciones que consideran importantes y qué es lo que quiere lograr, ¿verdad? Entonces, se va a crear una sensación de que a usted le importa ese cliente, ¿verdad? Como que dice, pucha, sí, se acuerda de todo lo que yo le dije o todo lo que necesita como para motivarlo, ¿verdad? Para decir, no, si está en la jugada, ¿verdad? Sabe todo lo que yo necesito y todo lo que yo... Y dónde estoy, ¿verdad? Y cómo me siento. De ahí, puede sugerir las maneras de alcanzar las metas. Hay que hacer una presentación personalizada que conecte las metas y desafíos, ¿verdad? No vamos a ser como grabadoras, ¿verdad? Que a todos los clientes les vamos a decir lo mismo. Lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Hay que variar un poco, ¿verdad? Para tener esa confianza y saber por dónde se van a ir, ¿verdad? Para hacer lo que se le llama al cliente de hacer unos rebounds. Los rebounds son que usted le dice una cosa, ¿verdad? Y la contrarrestra con otra. O sea, siempre estar atento, ¿verdad? De que cualquier cosa que se le diga ustedes tienen que contestarle, ¿verdad? No quedarse callados o decir mucho menos no, yo no puedo, ¿verdad? No, esto no sirve o no, si tiene razón no tenemos esto, ¿verdad? No, no podemos, ¿verdad? O peor aún, decirle que no tiene o que su producto no puede solucionarle nada. Eso es lo peor que le puede pasar. Y ahí, ¿verdad? Este, tenemos lo que son las confirmar los presupuestos, ¿verdad? Cuando confirmamos los presupuestos este, tenemos espérame, que hay un no le puedo poner mute A Kelly Sí, era Kelly Ya lo pagó Vaya, entonces venimos y vamos a hacer un pequeño presupuesto ¿verdad? Con el con un cronograma, ¿verdad? Entonces enseñarle una línea de tiempo que cumpla, ¿verdad? Con la fecha límite del comprador Por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertos productos que nos permiten hacer eso Por ejemplo, cuando vendemos estudios ¿verdad? Ya le hacemos un plan a la persona Y le decimos, mire, aquí comienza En un año usted va a estar grabado Sea una maestría, ¿verdad? Son estudios O sea, en un año hace esto Esto y esto Después se pasa esto y esto Y le hacen como la película, ¿verdad? El famoso journey De hasta dónde va a llegar El buyer journey Exactamente, ¿verdad? O sea, como que mire Hoy está aquí Pero en un año O en tal Ya va a ser eso O si es por cuata ¿Verdad? Mire, en seis meses ya salió ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando le dicen, por ejemplo Estás a cero, ¿verdad? ¿A cuánto lo quiere? ¿Verdad? En tres meses Seis meses Doce meses Y ya si siente la persona Pucha, que queda cuadro Que no Pero mire, a los doce Ya va a salir Que no sé qué Ya le hacen a ustedes Todo y sin intereses Y entonces ahí Ya es como una jornada ¿Verdad? Ya es como que sienten menos Pero al final Supuestamente ya Es lo mismo, ¿verdad? Entonces es como Hacer desde donde no había nada ¿Verdad? Hacerle sentir a esa persona Mire, hoy Aquí, ¿verdad? Y mañana Graduado, ¿verdad? Mañana graduado Ya que tiene esto Ya tiene todo el diplomado Completo, ¿verdad? Ya lo puede Mostrar, ¿verdad? Ya no es solamente un curso Sino que es un diplomado Completo Por ejemplo En estudio, ¿verdad? Y ahí Ahí ya se Ya convierte a alguien En un cliente Al hacer esta persona ¿Verdad? Cuando usted está viendo Un vestido en la vitrina O ahí en la Encima, ¿verdad? O lo ven En no sé En donde En Amazon ¿Verdad? Usted se ve En ese vestido Se ve exactamente En ese vestido Como se mira Como luce Entonces Todo eso, ¿verdad? Todos esos pasos Corresponden a una acción Por parte de consultor De venta Entonces Aquí tenemos un gráfico ¿Verdad? En el cual nos muestran Las inbound cells Y como consultor De lo mismo Sabemos que vamos a tener Cuatro etapas Que son la de Identificar Recuerden Aquellos que están Al borde ¿Verdad? Los que ya 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 No que solo Fueron a vitrinear ¿Verdad? O que solo Pasaron navegando Sino que Ya definitivamente Andan buscando algo Que les Que les solucione La necesidad ¿Verdad? Por ejemplo Una mamá ¿Verdad? Una pareja Que están esperando Un bebé Necesitan una cuna ¿Verdad? Sí o sí Necesitan una cuna ¿Verdad? Entonces Este ya Esas personas ¿Verdad? Están como más Cerca De lo que De lo que De lo que debe de ser Y ya están Prontos a hacer Una venta efectiva De ahí conectar ¿Verdad? Con ese Con ese cliente Que ya identificamos Hacer una conexión De pasar De desconocidos Hacer leads O sea Esas personas Ya coinciden Con nuestro target Con nuestro mayor persona Tienen un escenario Y todo eso De ahí ¿Verdad? Tienen la exploración ¿Cuántos de estos leads Ya están calificados? Porque yo puedo Querer comprar algo Pero no tengo el dinero ¿Verdad? O sea No llego todavía A los requisitos Que me piden Así Así ¿Verdad? Entonces Al explorar estos leads Y aquellos que vemos Ya calificados ¿Qué hacemos? Vemos una oportunidad Y con esa oportunidad Comenzamos a aconsejar A aconsejar ¿Verdad? Entonces Este movimiento Se ve más o menos Así como una M Miren Anotar ¿Verdad? Desconocidos Pasa A identificar De identificar ¿Qué hace? Le salen los leads De los leads Usted conecta Pero de conectar Conecta con los leads Que están calificados Ahí se da cuenta Usted Cuántos de esos leads Realmente Están calificados Para hacer Entonces Los comienza a explorar Y ofreciéndole Las oportunidades De negocio ¿Verdad? De todo lo que se puede Aprovechar Las ventajas Del producto Y ahí es donde Usted comienza A aconsejar ¿Verdad? Todas las posibilidades Que tiene esta persona En adquirir Ese bien o servicio Y al final Lo convierte En consumidores O lo que son clientes ¿Verdad? Así va ¿Verdad? Como una M ¿Verdad? Para arriba Para abajo Lo que está En la flechita Prácticamente Es el proceso Y cómo se llama Cada uno Pero ¿Verdad? Después Este viene Exactamente La etapa Que son Las pelotitas azules Eso es lo que hay ¿Verdad? Entonces En la primera Pareja ¿Verdad? De pelotitas Que es el proceso Que se da A nivel de ¿Cómo es que se llama? De Emocional ¿Verdad? Neuroemocional Poder hacer ¿Qué es? El primero Es una conciencia Vamos al caso De la pareja De la cuna ¿Verdad? Que es una conciencia Ah Estoy esperando Un bebé ¿Verdad? Con mi pareja ¿Y qué pasa? Necesito Estoy consciente Que entre De uno a nueve meses Yo voy a necesitar Una cuna No puede pretender ¿Verdad? Que al principio ¿Verdad? Muchas parejas Dicen Ah No es que va a dormir Con nosotros En la cama ¿Verdad? O ahí Como chiquito ¿Verdad? Mientras Me alcanza Para la cuna ¿Verdad? No, no es así Es otra cosa ¿Verdad? Buenas noches Wilfred Entonces De ahí Tenemos Dove Entre Los leads Y los leads Cualificados Se da otro paso Considerar Ya usted hace Como un scanning ¿Verdad? En internet Un scanning Es que usted Se mete ¿Verdad? A todos los lugares Que venden Si no es que se fue a Este ¿Cómo es que se llama? Se fue al marketplace ¿Verdad? La gente La mayoría ¿Qué hacía? Irse a Walmart Marquise a Price Marquise a Simán Y si no Ir a las cunas De Simán Centro ¿Verdad? Fuerita Donde están Esos muebles Y son un poco Más cómodos ¿Verdad? Hoy no Hoy van al marketplace Hoy van a Simán ¿Verdad? Antes la gente Va a la muda parisiense O a estos lugares Especializados En bebés Y así sucesivamente Ahora no Ahora hay un montón De vendedores Que venden En internet En Facebook Le aparece ¿Verdad? Media vez ven Que usted está Asumiendo Está buscando Una cuna Ya según El algoritmo De Facebook Le aparece Sugerido Proveedores Que venden Cunas Entonces usted Empieza a considerar Esta Esta le puedo Poner Mujitero Esta trae Las Las bardas Más movibles Está Cabe o no cabe Las medidas El color Este Quiero ver Todo ¿Verdad? Los factores Que le incluyen En la cuna ¿Verdad? Para poderla tener ¿Cómo la va a transportar? Si eres armable Si es desarmable El carpintero La voy a mandar a hacer ¿Verdad? Si al final Pues no me convence Ninguna hecha ¿Verdad? Y explora Y al final ¿Qué pasa? Toma una decisión Toma una decisión En la cual dice No Realmente sí Es un poco cara ¿Verdad? Pero ya la traen Armada Ya la traen Hecha Ya viene Completamente Una Pues se le puede Desarmar un brazo Se le puede bajar ¿Verdad? Para yo agacharme Para ir a dejar al niño ¿Verdad? Le pongo el moquitero El bebé está Trae Hasta trae la colchoneta ¿Verdad? Y trae las Las defensas ¿Verdad? Las paredes Para que el niño No se tope O no se golpee O algo le pase ¿Verdad? Todo eso Trae rodillos ¿Verdad? Para poderla transportar Fácilmente Para de un lado A otro Cualquier cosa ¿Verdad? O sea, es más completa Y así sucesivamente Las consideraciones Al final Toma la decisión Vamos a ver Qué es lo que nos va a decir Esta chica Como resumen Del cuadro ¿Verdad? Y de la etapa Del inbound sales Hola a todos Bienvenidos nuevamente A una clase más De inbound marketing El día de hoy Vamos a darle continuidad Al tratamiento De los leads A cómo vamos a fomentar Esa anhelación Y cómo podemos sacarle El mejor provecho En esta clase Hablaremos de El inbound sales Acompáñenme Y bien Para nadie es un secreto Que lo que funcionaba Hace 30 años A la fecha de hoy Es casi nudo Es poco lo que está funcionando En el área de ventas En el sentido Que hay un dato Muy pero muy revelador Y a la vez perturbador Según una investigación De House Que solo el 2% De las personas Confían en las ventas Hemos perdido Hemos perdido la confianza Total De lo que nos dicen Y decidimos Investigar por nuestra propia cuenta En ese sentido Los departamentos O la labor de ventas Tiene que cambiar Ese paradigma Tiene que emigrar Hacia una nueva forma De vender Y esa nueva forma De vender Se llama inbound sales Que es una técnica De ventas En el que el vendedor Toma la postura De generar valor Al cliente potencial Como sabemos El cliente actual Es un cliente informado Es un cliente Que busca Diferentes especificaciones De un producto O servicio Que compara Y elige la mejor opción Pero muchas veces Para poder realizar Esa elección Busca un gramo De confianza Esa confianza Que le permita Dar el último paso Para realizar esa compra Y en ese sentido Todos los ejecutivos Con los departamentos De ventas Deben de ver La gran posibilidad En la que está En aportar valor En generar esa confianza En hacerle ver A ese cliente potencial Que elegir La opción De una empresa En particular Es la mejor opción Del mercado actual En ese sentido La misión Y el objetivo De la fuerza de ventas Es acercar Información A leads Para evacuar dudas Esta información Puede ser entregada En cualquiera De los formatos Disponibles De forma digital O incluso En los De forma convencional Muy bien Dar confianza Al cliente potencial Es lo que debemos Buscar hoy por hoy Acompañarla En cada una De las etapas De el embudo De conversión Y por supuesto Llevarlo de la mano Hasta la última etapa Es la generación De la compra Y bien Hemos llegado así Al final De esta clase La invitación es clara Deben incorporar Esta técnica Lo antes posible Dentro de su estrategia Para que puedan tener Un mayor éxito En sus ventas Gracias por acompañarnos Y los veo La próxima clase El final ¿Verdad? Donde ya Este Donde ya Pues el vendedor Ya prácticamente A nivel de las métricas De todo lo que habíamos dicho ¿Verdad? De dónde viene esta persona Que ha navegado Qué producto Está buscando Ya lo tiene todo En pantalla Atrás ¿Verdad? Atrás de Atrás de Bambalinas Ya sabe De por dónde Viene ese cliente Y sabe Qué es lo que está buscando Y cómo lo va A tomar Estamos O no estamos O estamos Ahí como Como nos habíamos quedado Con el fly ¿Verdad? Que los sentí así Como callados Y al final Sí estaban con dudas Pero no habían dicho ¿Estamos bien? ¿O estamos mal? Sí Se comprende bastante Licenciada Ah vaya Gracias 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 Esa voz No la reconozco ¿Quién es? Más de los que normalmente Participan Eduardo Licenciada Ah Puchica Puchica Está cambiado Hoy cambió Nosotros Ah Ok Puchica ¿Quién es? Va Este Vamos a seguir a la siguiente ¿Verdad? Nos falta Dos clases Una Estrategias orientadas Al cliente Y dos Cómo crear una estrategia Y vamos a correr ¿Verdad? Correr un poco 8-16 Tenemos 15 por cada una Más o menos O 20 Ok Bueno De las estrategias Orientadas Al cliente ¿Verdad? Nosotros Ahorita estamos ¿Verdad? En un En una era Bastante Difícil Difícil Para la gente Para nuestra Digamos que Nuestra generación La que estamos ahorita ¿Verdad? Más o menos Porque ¿Qué pasa? Hay un gran desafío Hay un gran desafío Con el marketing digital Porque ¿Verdad? Es La publicidad De boca en boca Ya que las personas Ahora ¿Verdad? Usted dice Es que ahí lo vi en Facebook Uy chica ¿Verdad? Ya es De peso Eso ¿Verdad? De que diga Ahora Les paso No sé si ya saben ¿Verdad? El corte inglés ¿Alguien sabe Que es el corte inglés? ¿Saben Que es el corte inglés? Como Simán En España Más o menos ¿Verdad? Pues Simán se queda Así como El mercado Pulgas Como cortito Algo así Como el agachón ¿Verdad? Como la La tonal Pero Digamos que sí Gracias Gracias El 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 agachón El bombazo Se queda como el bombazo A la parte El corte inglés El corte inglés Es una Es Es el monstruo ¿Verdad? De De Tiendas En España En De Tiendas De Como Cabal ¿Verdad? Como los de Almacén Almacén ¿Verdad? Tienda de almacén Que Que tiene Varias Como departamentos Así se llama Tienda de departamentos Entonces El corte inglés Por si no tenía Camisa del Real Madrid Pues ya va a tener Ilegal ¿Verdad? Legal No No De las Que venden En el alto ¿Verdad? O afuera del estadio Sino que va a tener De verdad De verdad De verdad La bordada Con su nombre Eso sí Le van a cobrar Cada letra Entonces Cada letra Abordada Por su nombre Pero ahí Venden las camisas Del Barça Y ahí venden Las camisas Del Real Imagínense Pero las hacen Aquí ¿Verdad? Solo que cuando ya Fueron a dar la vuelta Y vienen para acá Ya valen Mames Ya valen El triple Entonces ¿Verdad? Hoy dicen Que ya entró Y va a entrar Por medio De Simán Ahí Ahí va a rescatar Simán Todo lo que perdió ¿Verdad? En la pandemia Cuando no estaba Al día Entonces el corte inglés Le viene a dar un boom Porque el corte inglés Vende de todo De todo Así Y todo A súper Buena calidad ¿Verdad? Aunque supuestamente Ahí venden Todas las Todas estas De Inditex No sé de qué grupo Pues el corte inglés Pero Bueno Va a haber una Influencia europea Digamos Lo bueno es que va a venir También el corte inglés Hogar Hogar ¿Verdad? Van a haber un montón De productos súper chivos ¿Verdad? Bastante bonitos Que van a tener Como tipo Le van a agregar Un tipo de clase A Simán ¿Verdad? Simán se había quedado Como Todavía ¿Verdad? Pero ya Todos los demás ¿Verdad? Por ejemplo En ropa Sara Estradivarios Bershka Y todos estos ¿Verdad? Que aparecieron De repente Del grupo Pues se comieron ¿Verdad? Por lo menos A lo que es La parte juvenil Forever 29 ¿Verdad? Se comieron Mango Se comieron Al juventud ¿Verdad? Toda esta Gente ¿Verdad? Prefería Prefería Mil veces Iraika A ir a Simán Simán quedó Como el El de nuestros tiempos Por lo menos El de los míos ¿Verdad? Ir a Simán Era como el Top of the top ¿Verdad? Y ahora no Ahora el Top of the top Es todas estas Tienditas Que están En la Gran Vía Así ¿Verdad? Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Para entender Este contexto Que estamos viviendo ¿Verdad? Hay que recordar ¿Verdad? Que antes La gente La gente Basaba su decisión De compra En lo que Las empresas Decían Pues esto Es bueno Ya Lo compró En Simán Y ahí Iba la publicidad En la bolsa Se estaba cargando Una publicidad En la bolsa ¿Verdad? Ya Ya la hacía ¿Verdad? Ya era caché Porque tenía Una bolsa De Simán Entonces Si la empresa Decía Este Esto ¿Verdad? Ah O sea Era como Yo me acuerdo Cuando mis papás Teníamos vida social ¿Verdad? Esa vida social Que empieza Con las comuniones Los bautizos Las fiestas Rosas Las confirmas Y todo ese montón ¿Verdad? Hasta que llegan A las bodas Y de ahí Vuelve la ronda ¿Verdad? Las piñas Otra vez ¿Verdad? Pero ya de los hijos Entonces Este Y todo el mundo Parecía con el regalito De Simán Ya era exclusivo ¿Verdad? Y así no aparecía El logo de Simán A saber de dónde Entonces ¿Verdad? Ahora no Ahora ¿Verdad? Lo que manda Es la experiencia Lo que dijeron Del producto En la página ¿Qué comentarios Le ha dicho la gente? Esto ¿Verdad? Nos lo enseñó Don Amazon Y Cuando dicen Esto no sirve Cuando vino No servía Era de otro color Probé Y no me ayudó No me sirvió Bueno Entonces Las personas Están basando Sus decisiones A la experiencia Del otro Ya le vale Lechonga ¿Verdad? La empresa dice Sirve Pero si el fulanito Me dijo Y si ese fulanito Es alguien de peso En mi vida Más todavía Más todavía Que me dijo Mira No ahí no sirve Y no sirve Andate otra parte ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? El 55% De los clientes Ahora confían Menos en las empresas De lo que salían A hacerlo Según una publicación De HubSpot Ya hemos visto ¿Verdad? Que HubSpot Es un CRM Y es un Autoridad ¿Verdad? De marketing digital Y también Tiene métricas Entonces ¿A quién le voy a creer yo? Pues le voy a creer A mi familiar ¿Verdad? A opiniones De otros clientes Que se basan En su propia investigación Para tomar Sus decisiones De compra ¿Se lo vino a decir Alguien X? No ¿Verdad? Usted confía En lo que le dijo Su hermano Su esposo Su novio Su novia Este Lo que sea ¿Verdad? Su mamá O algo así ¿Verdad? Entonces Esto da un cambio En la concepción Del marketing De las estrategias Y todo lo que se hace Ahora en función Del cliente Ahora La exitosa La experiencia Más ¿Verdad? Lo más Lo más importante Que tiene que pasar Es la experiencia Del cliente Con el producto Entonces Cuando él Si tiene éxito Con el producto La empresa es exitosa Porque se va a ir Publicando de boca En boca Esa fama O sea Lo compró ahí Sirve ¿Verdad? Si no lo compró ahí Pues no sirve Así de sencillo Entonces ¿Verdad? ¿Qué pasa? Hoy es tan importante Comprar en Simán Como comprar en Marketplace Hay una competencia Increíblemente Terrible Pues o sea Hay lo mismo Pero en el Marketplace Más barato Y es terrible ¿Verdad? O sea Pero el otro Como que dice No Pero es que el otro Como me garantiza Que si algo pasa Me va a responder No siempre Fíjense Porque hay mucha gente Que hace quejas La vez pasada Estaba viendo una pareja Recién casada Que compró la refri En Simán Y hablaba Y hablaba peste De Simán De la refri Porque le Le llegó botando El gas La refri Eso es Crucial ¿Verdad? En una refri Llegó arruinada Y diciendo Que Simán Se le había hecho El de los panes Que no le quería Responder a la garantía Ajá Y entonces ¿Qué pasaba? ¿Verdad? O sea Mala onda Entonces Que es natural Ver a personas Auxiliarse De la tecnología Para empezar A hacer el scanning ¿Verdad? El scanning Hay dos técnicas En inglés La puede pasar el tip ¿Verdad? El scanning Y el skimming El scanning Es que usted hizo El pasón ¿Verdad? Como cuando usted Mira una chera Las mujeres Entre nosotras ¿Verdad? Tenemos esa maña Que parece una En la fiesta Desde arriba Para abajo Y vuelve Y de abajo Para arriba ¿Verdad? Le hace el scanning Completo Los chicos también ¿Verdad? Cuando la chica pasa Y ya no los está viendo Scanning Scanning también ¿Verdad? Pero el skimming Es diferente En el skimming Ya Está siendo Como puntualizando ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? En el skimming Ya dice ella Ella tiene unos aritos Mejores que los míos Ya puntualizó En los aritos Pero todavía Le vio los aritos O el reloj ¿Verdad? O la cartera O los zapatos O el cincho O la blusa Es igual a la mía Eso es lo peor Que le puede pasar ¿Verdad? Que otra ya Igual que usted Entonces ¿Qué pasa? ¿Verdad? Hoy tenemos Mire Puntuaciones En las páginas En las aplicaciones En los medios sociales En las opiniones En los videos De unboxing ¿Qué es un unboxing? Eso es Una Término ¿Verdad? En mercadeo Que es cuando Ya está fuera Cuando yo lo saco Después de la caja ¿Verdad? Porque ya fuera De la caja Ya usted Ha sido cuenta Como es Pero es del que Lo compró ¿Verdad? Y usted quiere saber Como es Antes de comprarlo Entonces Todos estos son Formatos Mediante lo cual Las personas Basan una decisión De compra Entonces Gracias a la Espección de Tecnología Que hay ¿Verdad? Han habido Muchas cosas Que Los productos ¿Verdad? Las empresas Hoy se pelean Por los buenos Feedbacks Que pueden dar Los consumidores Y la confianza ¿Verdad? O sea Quieren confiar En sus clientes Que ya compraron Y que son fieles A la marca Y que digan Mira Póneme like Mira Dame tu opinión Hasta los juegos Le dicen Are you enjoying Estás disfrutando Si estás disfrutando Por favor Regálame una estrellita ¿Verdad? Para que Todo el mundo vea Que mi juego Es bien chivo Y que toda la gente Se puede divertir ¿Verdad? Entonces ¿Cómo aplicamos esto A la metodología Inbound Que hemos estado viendo Por casi Por todo un mes ¿Verdad? Todo un mes Entonces ¿Qué pasa? Aquí el cliente Es el que manda ¿Verdad? Es el centro De la estrategia Entonces Hay que hacer Una experiencia Desde el principio Hasta que termine O sea No es solo cuando Compró y salú ¿Verdad? Sino que no Desde que empiece Y personalizarla Por cliente Según el comprador ¿Verdad? Entonces Hay que tener claro Que todo esto Es cuando usted Está hablando Con los leads Cualificados Del área de ventas Entonces Todo este proceso ¿Verdad? Aún ¿Verdad? Más en la etapa De deleite Porque ya lo compró Ya todo así Ajá Y después ¿Qué apareció? Mire ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? ¿Le gustó? ¿Le gustaría disfrutar Esto un poquito más? Que no sé qué Por eso empiezan Los trials ¿Verdad? Pruébelo 30 días Y a los 30 días ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Fíjate que Si me compras ahorita Te tengo una mega oferta Porque ya sé que pasaste 30 días viéndolo ¿Verdad? Entonces Por algo te gusta Y si se va antes ¿Verdad? Ey ¿Por qué te vas? Mira Los detractors No sé si han oído Ese término Se ocupa bastante En el call center ¿Qué es un promoter? Un promoter Es el que va a hablar Presocial de nuestra marca Mira Así que yo llamé Y púchica Todo me atendieron La señorita Bien amable Bien paciente Y todo Y me dio todo Lo que yo quería Y hasta me lo mandaron Y todo llegó Así como ella me dijo Y todo Vea Chivo Y los detractors Son los que hablan mal Los haters Famosos ¿Verdad? Los haters Son los que odian Hay gente que solo Para tener atención Los influencers ¿Verdad? Quieren ser influencias A puro hablar mal A puro hablar mal Cuando ni siquiera Ni saben ¿Verdad? Pero quieren atención ¿Verdad? Quieren atención Entonces Hay que atraer A las nuevas influencias ¿Verdad? Que sean influencias positivas Vio que hay una nueva red social Ajá Cuénteme ¿Cómo es el chambre? ¿Cuál nueva usted? WeChat Fíjese que entendí Ajá Estaba trabajando Ajá Que es un tipo Twitter Que la está sacando Mark ¿Quién? ¿Cuál Mark? Mark Zuckerberg El de Facebook Ah, Mark Zuckerberg Ah, ok Yo pensé que era como Mark Que fuera Michero ¿Cómo Mark? Michero Ajá 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 Y Elon ¿Verdad? Y Elon Ajá Ajá No, y se están dando Y Elon Elon Musk Lo amenazó Algo así Y se llama Threads Creo Lo amenazó porque como que lo está copiando O sea, como que un tal cual un Twitter Algo así estuve escuchando hoy Mientras trabajaba Ajá Threads A ver, probamos Threads Ajá, como cadena Pero así como invertida Ajá Madrid Oh, tía Lo lanzaron en Madrid El desarrollador de Instagram La desarrolló el equipo de Instagram Que es prácticamente un calco de otras como Twitter Un movimiento mediante Ajá Numerosas Usuarios y usuarias buscando más información Ajá Desde entonces una vez Ajá Así es Threads Ajá Las leyes de protección de datos existentes No está disponible en Europa, dice Se puede a través de una APK para Google Play Pues sí, el amiguito de Facebook Ajá Y aspira a reinar en el campo de microblogging Microblogging Pues sí, es que ahora ya salió el microblogging Hoy todo el mundo escribe supuestamente Ese es el microblogging Y es para móvil, dice Ajá De esa manera Ajá Ajá With more social media platforms Come to more Google Sí, es como un Twitter Es como un Twitter O sea, que la Mara habla escribiendo ¿Verdad? Como que todos son escritores Como que todos pudieran decir lo que quieren Y lo que dicen es cuerdo Cuando hay tanto disparate ¿Verdad? Entonces Ey, excelente Excelente Ajá Quiero ver qué más dijeron aquí Son 666 ¿Qué es eso de 666 usted? ¿El anticristo? ¿Cómo se...? Licenciada Vean la forma que tiene el Meta En la nueva aplicación Son 6 enlazados ¿El Threads o cuál? Sí, esta, la nueva que ha sacado ¡Sí! Es cierto 6 enlazados Son 3 enlazados Licenciada Ah, ya van a salir con que el El segundo No sé qué El anticristo Es el Mark Zuckerberg ¿Han oído eso? ¿Verdad? Ya me dieron el Conspiration La conspiración Es que hoy todo es redes sociales Increíble Y así vamos a sobrevivir En el futuro Pues no creo Porque el chip Va a estar adentro de nosotros Con el tal Humane Va a estar adentro de nosotros El Humane Y pues ahí Lo vamos a dar adentro Todos Todos vamos a dar adentro Esa cosa horrible Yo veo esos TikToks Del viajero de tiempo ¿Verdad? Y algunos dicen eso Que se llama ¿Cuál era? Light Así vi uno Que decía que el chip Se llamaba Light Y que todos Andábamos a esa carambada Y todos dicen Que esa es la marca Entonces vean Bueno A saber A saber Pero sí Como que 6, 6, 6 Ya voy a ver Ya va a salir un montón de gente Ahí en TikTok Teorizando Hoy mismo Va a salir un montón de gente Hablando tonteras Porque como todos Quieren estar en primer lugar ¿Verdad? Que le den like Y el primero que empiece A clicar Todo Like, like, like ¿Verdad? Y así empieza el asunto En leer En darles atención Ese es el problema De darles atención Si usted le da atención Ahí es donde prolifera ¿Verdad? Ahí es donde prolifera Y ahí es donde se expande Pero si usted no le hace caso Nada que ver Pues Ese es el asunto Y hoy como hay un montón de gente Que tiene cerebro de mosca Vean Que ve una mosca Y ya Se le va la vida ¿Verdad? A él le gustan cosas Bien Bien Este Sin importancia ¿Verdad? Solo pasan En el teléfono Bueno Entonces Vamos a seguir Vean A ver que nos dieron El update Del threads Wow ¿Y por qué le han prestado Threads? Threads es como hilos Como Sí Como Como esto que aparece aquí ¿Verdad? Como que son trenzas Y cosas así Como cadena ¿Verdad? De correo Algo así Lo entiendo yo Esos son hilos Hilos De De Como Ajá Pero Threads Sí Porque cuando usted Le está opinando Y diciendo cosas Es como Seguir el hilo Le dicen a uno ¿Verdad? O en los correos También en Outlook Se ocupa esa palabra Que le dice Que siguiendo el hilo ¿Verdad? De esta O en LinkedIn También ocupan eso Pero aquí lo que está haciendo Es que cada quien Agarre un hilo De conversación Y empiece a hablar Tonteras Pues Empiece a opinar Lo que quieren Es que la gente Hable Es diferente Ahorita viéndolo Pues es distinto El Un poquito El Target Que el de Twitter En Twitter Usted puede poner Una palabra Nada más Porque el Twitter Es un pajarito Pajarito Puede pasar cantando Toda la mañana O puede cantar Una vez Nada más ¿Verdad? Pero el thread No El thread Si es que cantó Todo el santo día Vamos a ver Que sale aquí Pero sí Para la madre Que solo anda Hablando tonteras Es más Es buen Es como Lo que buscan ¿Verdad? Tener Tener Exposición Y atención ¿Verdad? Entonces Eh Sí La generación Z Está El icono En realidad Es un hilo Medio enrollado Sí ¿Verdad? Como que es Hilo De 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 Bola De Lana Hay que darle Vuelta ¿Verdad? Demosle vuelta A ver En ¿Qué significa? ¿Verdad? Para un lado Para el otro Reflejo Y darle vuelta ¿Verdad? Alrededor También hay que darle Así como En movimiento A ver Qué forma Algo hay Allgo hay Escondido Eso 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 ni lo Dude Ni lo Dude Hay algo Escondido Bueno Vamos a ver Qué más A ver Quiero ver Quién tiene El micrófono Abierto Vamos a ver Quién es Tiene el teléfono Abierto No Ya no Vaya Entonces Este El video De unboxing Ya lo vimos ¿Verdad? De unboxing Hay gente que se dedica a abrir ¿Verdad? Como Luisito Comunica No sé si han visto el video De la comida salvadoreña Se lo llevaron a comer elote Para lanas de rendero De ahí se comió una yuca No me acuerdo Qué más Se fue a comer Luisito Comunica Y le dieron las pupusas Y ahí sí dijo Que eran la gloria Eran la osvia Como dicen por ahí Le gustaron Le gustaron las pupusas Y ahí bueno Dicen que Estos son formatos ¿Verdad? Por medio de los cuales Las personas pasan Su decisión de compra ¿Verdad? Este chavo ¿Verdad? Que anda probando O esos videos tontos ¿Verdad? De que le pagan al chinito Para que coma La gente le dice Comete gusanos Y le dan dinero No sé si han visto eso El ¿Cómo se llama esa red? ¿Cómo se llama esa red? Pero es Es una red famosa Pero para jóvenes Más que todo Y los chinitos Hacen eso Que Bueno He visto bastantes Personas orientales Que hacen locuras Y les pagan Por hacerlas Bueno Entonces ¿Verdad? Bien En verdad Que la metodología Inbound Siempre va a estar En el centro De la estrategia Con el usuario Entonces Hay que tener claro Que es lo que Con la labor adecuada De todo esto Vamos a ser promotores De la marca Ayudando a traer Nuevas audiencias Por eso Por eso es que Hay veces Usted mira Que de repente ¿Verdad? Por aquí Apareció un hombre Llamado Marshmello Según sé Es el boom De la juventud ¿Verdad? Es lo que les encanta El DJ Y todo lo que hace ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Eso Antes Se llamaba Se llamaba Interés compartido O sea Soy yes Pero me Alío Me hago alianza Con la crema De San Julián ¿Verdad? Soy Este No sé Soy Arroz afrasico ¿Verdad? Pero estoy regalando Un topper Un topper De No sé De 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 Australia ¿Verdad? La leche Y el arroz Y así sucesivamente ¿Verdad? Granos básicos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Las acciones De marketing Ayudan a convertir A un cliente En promotor Y este Va a influir En otros usuarios Que no conocen Una marca En particular A veces Estos testimonials Son mentiras Solo ponen A gente Que menos Más o menos Se parezca ¿Verdad? Al target Y ya ponen Que opinaron Y le ponen No sé Si han visto Que dice María Ese punto Cualquiera Puede ser Pues si la foto Ahí aparece Nada más ¿Verdad? O sea Es como bien Dudoso ¿Verdad? Entonces los clientes Pueden tener Promotores De una marca Pediendo a los usuarios Avanzar por las Distintas etapas De la metodología Inbound El marketing Orientado al cliente ¿Verdad? O customer Centric Que significa Centrado en el En el cliente Acuérdese Ya no es un usuario El usuario Es el que usa El cliente Ya es otra cosa El cliente Es el que ya compró Es algo más allá De un simple usuario Y a ese cliente Usted no solo le vende A ese cliente Usted le ofrece Una experiencia De compra No sé si ve la diferencia Es diferente Ya no es así Que solo Mira Este esto Ya no es solo Algo bien Tácito Sino que usted Tiene que hacer Ya que casi que Bailarle en una pata Al cliente Para que compre Literalmente Entonces ¿Qué pasa? Esta estrategia Es basada Detallada En el conocimiento De la conducta Del cliente O sea que usted Tiene que conocer Más De ese cliente Que pertenece Al target Para satisfacerlo Completamente En sus necesidades Y deseos ¿Verdad? Como que es el genio De la lámpara Que aparece Y que vas a querer Amo ¿Verdad? Tres deseos Y ya viene el amo Y ordena ¿Verdad? Y dice Quiero esto Quiero esto Quiero esto Y si no es esto Nada Y usted viene Como el genio De la lámpara Y empieza A ver Cómo hace ¿Verdad? Para cumplirle Para esto Para cumplirle ¿Verdad? Hay que realizar Un análisis De necesidad Del cliente Objetivo No cualquier cliente ¿Verdad? Sino que el cliente Objetivo Esos leads Cualificados Intentar generar El producto Servicio Donde y cuando El cliente Lo pueda necesitar Así como Ajustar el precio A las expectativas Del cliente O sea No es mágico ¿Verdad? Que usted esté hablando De repente De algo en su WhatsApp O en Facebook Que de repente ¡Bluh! En Google Aparece en una columna ¿Verdad? Que es específicamente Para publicidad Le aparece una sugerencia O usted está Viendo su muro ¿Verdad? Y en medio De las De las De las De las Publicaciones Aparece Lo que usted está Hablando en chat No es casualidad Usted ya que lee La mente del cliente ¿Verdad? No es que la lea Sino que hay un algoritmo Que detecta Todo eso Acuérdense que Facebook y MES Y Whatsapp Son amigos De la misma familia O ya son primos Y con Instagram También La cherada ¿Verdad? O sea que fotos Igual Y textos Amarrados Todo lo que usted Publica Ahí está Entonces Hay dos tipos De mercados Fundamentales Está el mercado Del vendedor Y el mercado Del comprador ¿Cuál es el mercado Del vendedor? Es el que está Pensado en la empresa En una posición Estratégica De negociación Muy fuerte Y los compradores Están establecidos A comprar Los precios Que ya hay O sea Ya estuvo Eso vale Y eso vale Y punto ¿Verdad? Pero el mercado Especificado En el comprador ¿Verdad? Es enfocado En el cliente Y la competencia Los compradores Tienen una amplia Opción de propiedades Y pueden negociar Precios bajos Por ejemplo Tasa Cero El mismo precio Pero por susto ¿Verdad? Por susto ¿Y qué pasa? Lo pagas de contado Te hago este ribete Si haces esto Yo te doy esto ¿Verdad? O sea Dependiendo de la acción Del cliente Así yo le doy Premios Premios Que supuestamente Piensa que son Cosas que se le regalan Pero no es cierto ¿Verdad? Pero bueno Parece como que Como que si se la regalan ¿Verdad? Entonces los mercados De compradores Se da Cuando hay más Que comprar Hay más Que comprar ¿Qué pasa? Yo voy al súper Pero yo sé que Con los frijoles Voy a ocupar más cosas ¿Verdad? Yo sé que Si llevo queso Necesito crema ¿Verdad? Ahí vienen las promociones ¿Verdad? Porque saben Que se necesita Si vendo el arroz Pues ahí va la cuchara ¿Verdad? De promoción Porque ¿Con qué van a vender el arroz? Con una cuchara ¿Verdad? Así sucesivamente Y la leche que regala Cosas Tazones para el cereal ¿Y qué más regala? Vasos ¿Cómo se llaman estos? De squises Bueno Entonces venimos ¿Verdad? Entonces la era digital Nos ha construido En consumidores Y más que informados ¿Verdad? Porque Tenemos infinitas opciones Con nuevas experiencias ¿Verdad? O sea Aquí quién da más ¿Verdad? Si este baila El otro canta Y el otro canta El otro hace muecas Y así sucesivamente Entonces hay que Irse adaptando De forma rápida Y efectiva A estas nuevas demandas Es así como este marketing Ha creado Una gran fuerza ¿Verdad? En estos últimos años Que hemos estado haciendo Y es una manera Súper efectiva De ponerse En los zapatos De clientes Antes como que No mucho les importaba Pero ahora sí Ya les importa Porque ese cliente Hoy sí puede hablar Y puede arruinar En cualquier momento Una marca completa Entonces ¿Cómo hacer que nuestros productos Encajen en ellos? ¿Verdad? Como que tuvieras Una molita mágica Que supiéramos Que están pensando Por qué y cómo Entonces La esencia De esta estrategia Es dar prioridad A las necesidades De los clientes Y los usuarios Hay que estar oyendo ¿Verdad? Un oído Pendiente De qué están hablando Y qué es lo que necesitan Para ayudarlos Y alcanzar los objetivos Y que su satisfacción Represente una inversión ¿Verdad? En la retención Y generación de ingresos Entonces Cuando implantamos El marketing orientado Al cliente ¿Qué pasa? Ayudamos a los clientes A alcanzar sus objetivos Resolvemos sus problemas Superamos sus expectativas Hay cinco razones ¿Verdad? Que muestran La importancia De adoptar Un enfoque De orientación Al cliente ¿Cuáles son esos? La primera Es adaptarse Al nuevo comportamiento De los consumidores Conquistar la decisión De compra De tus clientes Alinearse Con la nueva metodología Del inbound marketing Conocer mejor A tus clientes Y fidelizar A tus usuarios Y por último Un cliente satisfecho No solo se mantendrá Fiel a tu producto Sino que puede convertirse En un embajador De la marca O sea Puede hablar bien ¿Verdad? O sea Si lo ocupa Toda su vida Hay gente que es bien fiel A lo que hace ¿Verdad? Hay gente que si no es eso No come Hay mucha gente Por ejemplo Yo soy fiel A la leche Del abdomen Es una leche Que he consumido Quizá unos 20 años Desde que salió Por salud Me gusta Y hasta estoy acostumbrada Pruebo estas leches Y digo Quizá más caras O mejores Pero a mí Pero a mí ya Me ganó ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? La relación emocional Que hay entre los clientes Y con una marca Tiene un valor De ciclo de vida 306% Más alto Y recomendarán A la compañía Una tasa De 71% Usted tiene recuerdo ¿Verdad? Con el Cornflakes En la El Fruit Loops Cuando estaba chiquito ¿Verdad? El Cerelac Cuando estaba chiquito Usted se acuerda Del Popeye Del chocolate De las De la galleta Que consumía En el Kinder De las que iba a comprar El chalet Todo eso Lo recuerda A usted El Chocobitos O los Diana ¿Verdad? Eso sí fue el dolor Cuando lo quitaron ¿Verdad? Que las Diana No estaban en la pandemia Todo el mundo chilló ¿Verdad? Porque le habían quitado El churro El No sé El jalapeño O los nachos ¿Verdad? Le habían quitado Una gran parte de su vida ¿Quién no ha comido churro En El Salvador? Pues o sea Es increíble Entonces ¿Verdad? En lugar de la tasa Promeo El 45% ¿Verdad? Todo el Inbound Marketing Aquí ayuda Al 71 O sea Casi que lo dobla Según un informe De motista Entonces Con estas proyecciones Vale la pena Iniciar Todos los esfuerzos Para complacer A tus consumidores No es que Le está dando gusto A un bicho caprichoso No es así Sino que realmente Sí vale la pena Porque el retorno Es algo que Convierte la marca En algo muy bueno Entonces ¿Verdad? El marketing Implementado Al cliente Tiene elementos Por ejemplo Investigar Para tener claridad Sobre tu buyer Persona Sus intereses Y necesidades Determinar Cómo se puede ajustar El producto De la empresa Para satisfacer Las necesidades Del buyer Persona Crear productos Mesajes diferenciados Para atender A cada buyer Persona O sea que Si yo llego A un lugar Donde yo no me Identifico Cómo se siente Usted cuando empieza Cuando va a un lugar Y ve solo gente Chele Ojos azules Rubia Alta Usted siente Que usted No es ahí Porque no viene Un latino No ve gente Con sus características No ve gente Que habla español No hay gente Que se siente raro Siente súper raro En cambio Eso es como un cliente Cuando llega Y ve que no hay nada Para él ¿Qué pasa si llega Y no hay talla? Por ejemplo Una zapatería Y no hay talla Para él Por más que le gusten Los zapatos No hay de su talla ¿Verdad? No existe Entonces Este Las aspectos A tener en cuenta Del marketing online O directo del cliente ¿Qué es? Tiene que invertir En experiencias interactivas O sea No en experiencia De que yo solo le cuento Fulanita Eso esto Y después esto No Sino que tiene que ser interactiva ¿Qué significa interactiva? Es que El cliente Cuando vea la experiencia Se siente identificado Y empiece a opinar Esa es la experiencia interactiva No es que solo yo le cuente Sino que Él me cuente En base a lo que yo le digo Algo Crear canales digitales De alta calidad No es porque Todo el mundo tiene Facebook Yo también tengo No Sino que tiene que De verdad Dedicarle tiempo Y hacer que valga la pena Ver ese canal Establecer distintas técnicas Para fidelizar a sus clientes Buscar nuevas ¿Verdad? Nuevas Nuevas cada una No las mismas choteadas De todo el mundo Personalizar las comunicaciones Tener un community manager Que haga Haga eco de las opiniones ¿Verdad? Y esté realmente Hablando con la gente Que la gente sepa Que no tiene un robot Y cuidar el servicio Y cuidar el servicio Post-venta Nomás se vendió ¿Verdad? Hacerle un seguimiento Y poder saber Cómo Qué le pareció El producto Al final ¿Verdad? Cómo le funcionó ¿Qué le pareció? ¿Realmente le sirvió? ¿Qué le sirvió? ¿No le sirvió? ¿Verdad? Y ver que No es solo por saber Miren la Chibupet Se hace seguimiento A mí me llaman Al día siguiente Que vengo De la consulta Me llaman A las 7 A la mañana En la llamada Y me empiezan a hablar Y me dicen Mira que no queda Ayer Que es su experiencia Queremos saber Cómo le voy Ya tienen las preguntas Estándares Pero al final Son preguntas cerradas Pero al final Hay una pregunta abierta ¿Algo más que usted Quiera agregar? ¿Algún comentario Que pueda ayudarnos? O sea Están encima Al día siguiente De la cita Me hablan No a los 5 días ¿Verdad? No para nada Al día siguiente Están encima Bueno Este examencito Va a ser el último Miren La 12 Cuatro preguntitas ¿Verdad? Y va a ser De lo último Que hemos visto ¿Verdad? De la De la Técnica del inbound Y que es lo que El inbound sales ¿Ve? Es lo último Que me estaba haciendo Es el último Que le va a tocar Ahora en la noche El último El último El último Ya no van a hacer Nada más Y mañana Bueno literalmente Ya estamos de vacaciones ¿Verdad? Porque mañana es feriado Así que yo no Ya estoy trabajando Pero ya casi Entonces ¿Verdad? Vamos a ver El último tema Cómo crear una estrategia Inbound Estrategia Esto nos han estado Hiciendo todo el curso ¿Verdad? Un concepto del inbound marketing Pero por última vez ¿Verdad? El inbound marketing Es un conjunto Un conjunto de técnicas De marketing No intrusivas O sea que usted O sea que usted no va a tosigar Al pobre cliente ¿Verdad? Solo porque le han dicho Que tiene que saber de él No le va a aparecer Día tarde y noche Preguntándole cosas ¿Verdad? No No tiene que ser Instrusivo Tiene que permitir Conseguir captar Clientes aportando valor A través de la combinación De varias acciones De marketing digital Como el search engine optimization ¿Verdad? Poner los buenos Keywords Keywords ¿Verdad? Y que todo esté De acuerdo A lo que se espera De la marca El marketing De contenidos La presencia En redes sociales La generación De leads Y la analítica Web Debe ser el usuario Quien se sienta Atraído Por los productos Y es entonces Cuando se establece El contacto Siempre con la iniciativa De cliente El inbound marketing Se puede resumir En cuatro palabras Crear Optimizar Dinamizar Y convertir Para crear Un plan De inbound marketing Que vamos a tener claro Bueno Como primer paso Es Tener siempre Claro Los objetivos Estuvimos viendo Durante el curso Que el objetivo Siempre tenemos que hacer Mediciones Respecto a nuestros objetivos ¿Cuál fue nuestro objetivo? Y en base a eso Medir y tener métricas Evitar repetir errores ¿Verdad? Si usted sabe Que al cliente No le gusta una cosa Pues no lo sigue haciendo No lo sigue haciendo Pues o sea Si había aquel trial De 30 días No le No le da Pues no lo ponga No lo ponga O sea Simplemente O sea Si al cliente No le gusta eso Pues no lo ponga Medir los resultados ¿Verdad? Siempre midiendo Ya vimos que la medición Depende del producto Si es una campaña Hora por hora Si es una campaña Día a día Si es en la semana ¿Verdad? O sea Aunque sea un mes Usted mida del día 1 Al día 30 Saber lo que funciona E implementarlo O sea ¿Cómo vamos a saber Que funciona? Pues solamente probando Va a tener A veces Pruebas pequeñas Para no meterse a comprar Y de repente decir Ay no, no Mira, pará Esa campaña no sirve ¿Verdad? Sino que pruebe Un momento Para ver cómo funciona Y después Va a ver Las Como los resultados ¿Verdad? De ahí Analizar las acciones Que no registran Los resultados Esperados ¿Qué pasó? ¿Verdad? Que no se obtuvo Lo que esperábamos Y crear nuevas estrategias Estar creando ¿Verdad? Creando De repente Aparecen unos ¿Verdad? Que no se sabe Qué es lo que están haciendo ¿Verdad? O cómo están captando Una técnica novedosa Es cuando empiezan a Usted pasa por la tienda ¿Verdad? Posiblemente el corte inglés Traiga esto Usted pasa por la tienda Y ¡pum! Enfrente ¿Verdad? En el piso 1 Piso 2 Piso 3 De galerías Aparece Una oferta ¿Verdad? Una oferta Que exactamente Le pega a usted Entonces Usted ¿Qué pasa? Estoy enfrente ¿Verdad? Un momento Que Específico ¿Verdad? Un momento Clave Para entrar al almacén Y comprar ¿Verdad? Entonces Vamos a hacer ¿Verdad? Vamos a definir Quién es el buyer Persona Todas las características Y vamos a hacer El cliente ideal Ese es el primer paso ¿Verdad? Saber quién es Mi cliente ideal Y definirlo En todos sentidos Porque en cualquiera De esas características Se le puede Como Como enganchar ¿Verdad? Como Hacer como Click Con esa persona Este ejercicio De análisis Le va a ayudar A encontrar Un cliente ideal Conocer su perfil Sociodemográfico Y saber qué es lo que más Busca en internet Hay veces que las marcas Piensan que tienen un público Y de repente Se dan cuenta Que de la nada Aparece otro Por alguna extraña razón ¿Verdad? Hay personas Que no están asociadas Y de repente aparecen Que son las interesadas Y que buscan algo Porque realmente No se había descubierto Esa necesidad Y esas personas En la vida normal La hacen Por ejemplo Cuando yo Les dije En el primer curso ¿Para qué sirve El Bipapurú? Y muchas No pensaban Que era un Antimicótico ¿Verdad? Muchas No pensaban Que se podía Hacer Que se puede Aplicar en los pies ¿Verdad? No solamente En las vías respiratorias Se aplica en los pies Porque en los pies Hay conexión A vías nerviosas Que también Calman Lo que es La ansiedad O el estrés Que causa Tener la falta De oxígeno Cuando uno está enfermo En las vías Respiratorias Y hay un puño De uso Por ahí No me acuerdo Quién de ustedes Fue Que buscó Y como 11 Que ni sabían ¿Verdad? Alguien se puso A probar ¿Verdad? Y se dio cuenta Que el BIPA Por un Tenía ese montón De cosas Igual que la pasta De dientes Para limpiar Zapatos Tenis Le va a quedar Super chivo El tenis Blanco Con pasta De dientes Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? En segundo punto Después del primero Que dijimos Que era Este Definir Quién era el Buyer persona Después ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar El buyer's journey O el proceso De compra ¿Cuál es el buyer's journey? El buyer's journey Es desde que Él empieza a pensar En la necesidad Que tiene Ese es el buyer's journey A veces ¿Verdad? Lo hacemos Que piense Ey Necesitas esto Subliminalmente ¿Verdad? Le hacemos sentir Una necesidad Irreal Que al final ¿Verdad? Se convierte En una necesidad Real Porque nosotros Le inducimos Que lo necesita Para vivir ¿Verdad? Que lo necesita Realmente Para ser alguien Para tener una identidad Entonces ¿Verdad? Usted Le hace recorrer Todas las fases A ese buyer persona Va a ser ficticias En alguna manera Son ficticias Pero en el fondo Conectamos Con ese cerebro Y podemos hacer Que llegue A tomar una decisión ¿Verdad? Este De tanto decirle A alguien Eso es esto Eso es esto Eso es esto Eso es esto Ahí va ¿Verdad? Ahí va Se siente eso Y entonces Conocer todas Estas etapas De este ciclo Va a llevar A esa persona Para que Esté cayendo Completamente En el proceso De compra ¿Y qué va a hacer? Nosotros vamos A preguntar ¿Cuál es el problema? ¿Qué alternativas Existen para solucionarlo? ¿Cómo puedo Facilitarme la vida? O sea Esa vocecita Que aparece ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Empieza el genio De la lámpara ¿Verdad? Que pum Hola amo ¿Cómo puedo complacerte? ¿O qué quieres ahora? Y viene el amo Y empieza a pedir Quiero esto Quiero esto Quiero esto Entonces usted está oyendo Y tomando nota ¿Verdad? Entonces estas son Una de las preguntas Que usted Va a tener que contestar Para saber Qué tipo de información Va a consumir Ese buyer persona En las diferentes fases Del ciclo de compra ¿Cómo la va a satisfacer? ¿Verdad? ¿Cómo va a ir Haciéndolo? ¿Verdad? ¿Y cómo va A querer Manifestarlo? ¿Verdad? Y tiene que ser Lo más específico posible Para que usted sepa Por dónde lo va a ir guiando Cada punto ¿Verdad? Estas Solo así Va a tener herramientas ¿Verdad? Para formar esas campañas Si no es mentira Usted va a ir a inventar Y así como Cualquier campaña Va a atraer Cualquier cliente O mejor dicho No va a atraer A nadie Porque no le va a pegar A nadie ¿Verdad? No va a saber No va a poder emular Situaciones en las cuales Las personas se encuentran Y que se identifiquen Entonces ¿Qué vamos a hacer? Para el Inbound Marketing ¿Verdad? Después de ese análisis detallado Vamos a hacer Un proceso de ventas Que es la tercera etapa O se llama El Sales Process Proceso de venta ¿Verdad? Se compone De todos estos pasos ¿Verdad? Que la gente Tiene ¿Verdad? Y después Vamos a hacer Una representación gráfica En forma de embudo Para poder reflejar Que no todos ¿Verdad? Acordémonos La pecera ¿Verdad? La pecera Está todo mundo Pero no todos Van a agarrar el anzuelo Van a haber unos Que se van a empezar Como a medio acercar La van a pensar ¿Verdad? Porque obviamente Te van a morir ¿Verdad? Entonces ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Dan vuelta Dan vuelta Se mueve No se mueve ¿Verdad? Es apetitoso Lo que ven ¿No? Y al final Caen ¿Verdad? Entonces Uno de estos procesos De ventas Más conocidos Se llama AIDA ¿Por qué se llama AIDA? La primera A ¿Verdad? Son recursos Nemos técnicos Son cuatro fases Con cuatro letras La primera A Es la Atención ¿Verdad? Entonces En esta primera Es llamar la atención Del potencial cliente Siempre teniendo en clara La intención final ¿Verdad? Que es la venta La I De AIDA Es interés Tenemos que despertar El interés Hablando de las ventajas De tu servicio Producto Doradito ¿Verdad? Delicioso Crujiente Usted pasa ¿Verdad? Y ya siente Que se le hago ese agua En la boca Por el pueblo campero ¿Verdad? Viene el tercera La otra Es la D D Deseo Si usted ha trabajado Bien El interés Va a generar deseo Definitivamente O sea A alguien le interesa algo Es porque lo desea Definitivamente ¿Verdad? Entonces Habrá logrado Generar un sentimiento Un sentimiento Humano Es humano Lo que está pasando Porque al final Viene la última A que es Acción O sea Si primero Si Si le Si le capta La atención Le genera un interés Lo desea ¿Qué va a pasar? Va a llegar A la acción ¿Verdad? Entonces Los usuarios Que te han pasado Por todas estas Fases anteriores Están preparados Para realizar La transacción final Esto puede pasar En milésimas de segundo Le aseguro Que toda la gente Mucha gente Al ver el video De Vision Pro De Apple Todo el mundo Se imagina opuesto Con esos lentes Muchos ¿Verdad? Muchos quisieron Tener esos lentes Ya se veían ahí Entonces ¿Qué pasó? Ahí Le faltó la A Pero si pudiera Tener esa A Pues Lo hicieran ¿Verdad? Entonces ¿Verdad? Vamos a utilizar Este u otro modelo Otro parecido A ida ¿Verdad? Para definir Los detalles De ventas O del proceso De ventas Para que refleje Las necesidades Del buyer Persona Yo lo voy a hacer Pasar por esa necesidad ¿Qué ve usted Que en el mensaje Del pollo campero? Muchas veces Comiéndose el pollo ¿Verdad? Lo están mordiendo Y usted siente El crack ¿Verdad? El crunchy El crunchy Huele el pollo Pero no Realmente No está pasando ¿Verdad? Pero en su mente Le hacen sentir Toda esa Toda esa experiencia Y tal vez Está viendo noticias ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Lo asocian A una experiencia Cuando hay por ejemplo Un partido de fútbol ¿Qué le ponen? Camperito ¿Verdad? Todos los camperitos Para que reparta Con la cherada Para que mientras Está viendo el partido Le ponen El combo mundialista ¿Por qué? El combo es combo Pues porque es mundialista Usted le agrega ¿Verdad? Un deseo Una necesidad Lo etiqueta De una manera ¿Verdad? Para que usted Le haga sentir ¿Verdad? Que ya sabe Entonces Las mejores técnicas Tiene que preguntárselas ¿Verdad? Para ver Cómo atraer A esa mayor persona Qué ventajas De ese servicio Producto Podrían resultar Más interesantes ¿Verdad? Si es un Joven ¿Verdad? Pues tiene que ser Algo completamente Animado ¿Verdad? Bien vívido A los jóvenes Les gusta mucho El video El meme ¿Verdad? El meme La parodia Por TikTok Le gusta mucho ¿Verdad? Todo ese tipo De efectos Y que sea Bastante Como Actuado Bastante ¿Verdad? En cambio Un público Mayor ¿Verdad? Va a ser un poco Más reflexivo Ya no le interesa Tanto la bayoncada Sino que le gusta Cosas como más Para reflexionar Para entender ¿Verdad? Para Algo más calmado ¿Verdad? Algo más calmado Más tranquilo Y los niños ¿Verdad? Otro mundo Completamente distinto Aunque quien compra Es el papá Pero el que le genera Las necesidades Es el niño El niño O sea Ahí hay que ver Hay que jugar Con dos públicos Cuando son los que No tienen el poder Adquisitivo Pero son los que Pueden hacer Que el que lo tiene Actúe Hay que pensar Muy bien ¿Verdad? Entonces La cuatro ¿Verdad? Que es el cuarto punto Vamos a tratar Atrasar Esas estrategias De contenidos Y que vamos a hacer Con esas estrategias De contenidos Quiero ver Alguna cosa aquí Bueno Aquí sigue Siguiente Si sigue otro Vamos a hacer Bueno Vamos a tratar Esas estrategias De contenidos ¿Verdad? Entonces hay que plantearse ¿Verdad? Y pensar Que va a hacer ¿Verdad? Para cumplir La necesidad del usuario Y todas Y cada una De las etapas Del proceso de venta O sea Esto es como que Y como voy a hacer ¿Verdad? Para que Ese proceso de venta Caiga Y logre Caer este cliente ¿Verdad? Este cliente Tan difícil Que quiero Que me compre Y quiero Miren que chistoso Dice el siguiente Y dice examen No se vale Vean Yo pensé Que seguían Los contenidos No No es cierto Me bajaron Me engancharon Me engancharon Bueno Este Quiero ver Les puedo abonar ¿Verdad? Aquí ¿Verdad? Yo les había preparado Igual se los voy a dar ¿Verdad? Aunque sea así Al veloz Les había Les quiero presentar ¿Verdad? Las top 10 UI UX Tendencias Para el 2023 Para que ustedes tengan Como un recurso De ver cómo Digitalmente Ahora están Atrapando A la gente Acuérdense que El UI UX Ya evolucionó Y se promueve Ahora como el CX Que es el UI User Interface La gente mira ¿Verdad? Mira lo que está sucediendo Aún los ciegos ¿Verdad? Tienen la accesibilidad Para con sus herramientas Oír O que alguien les lea Lo que está en pantalla El UX Que es el User Experience Experience ¿Verdad? A través de lo que yo veo Tengo una experiencia Una experiencia Que yo provoco En mi ser ¿Verdad? Debido a Experiencias pasadas O que me hacen O que me están Retroalimentando En ese momento Entonces Ambas ¿En qué se convierten? En CX En el Customer Experience En eso se está Construyendo Entonces ¿Qué hay? ¿Verdad? Tenemos que usar Tipografía grande Y elegante Miren esto ¿Ven? Solo estas Letritas Miren y llaman la atención ¿Quién lo puso? Start it up ¿Y qué es esto? Es un promoter Generative AI Is the UI trend Will see in 2023 That will accelerate The design process La Inteligencia Artificial Generativa Es la tendencia De diseño De interfaces Que veremos En el 2023 Que va a acelerar El proceso De diseño Ya la gente Anda batida ¿Verdad? Anduve buscando Una maestría Puchica En realidad virtual Y eso está Yuca Yuca O sea unas cosas Algo fumadas Porque todas Incluyen programación La mayoría Por no decir todas Está algo yuca ¿Verdad? Entonces ¿Qué más? Acelerar el proceso De diseño Con la guía Generativa Es bastante ¿Verdad? Es bastante O sea Ya los diseñadores Ya no van de cero Sino que ya Photoshop Sacó una Extensión Para tener Un filtro Y hacer ilustración Por medio de Inteligencia Artificial Entonces ¿Qué hace? Un aprendizaje Automático Tiene un banco De imágenes De millones En base a lo que Usted le describe Y en base a eso Le sugiere A veces hasta 6, 8, 10 fotos De qué es lo que Usted quiere Y lo adecua Pues una mascarilla Perfecta En el gráfico ¿Qué más Está vendiendo? La interfaz De usuario De voz ¿Qué significa? ¿Verdad? Los comandos De voz O sea Que ya no Ya no Ya no le doy Click Sino que Como que le estoy Ordenando a alguien Que me entiende Que me escucha Yo le hablo Y qué pasa En una encuesta Del 2019 Realizada por Detestatista De usuarios En internet En Francia Mostró Que los 2,605 Encuentados 34 declaran Utilizar un asistente De voz En un smartphone ¿Qué pasa? No siempre tenemos Los dedos listos O Libres ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? No sé si ha ocupado En iPhone Esa cosa Para escribir Usted le pone Un micrófono Y me diría Usted va hablando El iPhone solito Va escribiendo En cualquier idioma ¿Qué pasa? Es una gran ayuda Porque ya no va a texting Sino que usted va hablando Y contestando Y ya solo le da send Porque el mensaje Ya está preparado 15 a 24 años Mira Le gusta dar órdenes También ¿Verdad? Acuérdese Cuando tenía esa edad O si ya la tiene Pues ya sabe Todos nos volvemos dictadores La accesibilidad Es imprescindible ¿Qué es la accesibilidad? Ya les digo ¿Verdad? Es Es siempre ¿Verdad? Tener como Un desarrollo Inclusivo Siempre tener Una interfaz Amigable Al usuario Y creativa Eso significa Ser accesible ¿Verdad? No es necesariamente Una tendencia De diseño UX ¿Verdad? Pero es que Hay que incluir A todo mundo ¿Verdad? Los discapacitados Que ya no se llaman así ¿Verdad? Sino que tienen Necesidades especiales Sino que también La tecnología Sea más accesible Más accesible Para todos Hablamos de seniors Y hablamos de gente De niños ¿Verdad? O sea que todos Tienen que aprender A usar No es que Como ya está viejito Ya Ya estuvo ¿Verdad? Ya está desfasado Y adió ¿Verdad? Y se puede la sociedad Tiene que haber Unas plataformas Responsivas Pues para todo mundo Para que todo mundo Lo mire Y pueda tener acceso A la información De una manera clara Y concisa Cinco ¿Verdad? Opciones de modo Claro y oscuro El modo dark Y el modo light ¿Por qué existe eso? Para entender Un tono positivo Mientras que el modo oscuro Suele asociarse A un ambiente Más elegante Y serio O sea en el look and feel De las aplicaciones Usted tiene que dar Como más Expresarse ¿Verdad? Expresarse más Eso sí Si el usuario Escoge entre claro Y oscuro Tiene que ser La misma aplicación No sentir que está en otra Tiene que tener Una concordancia Y saber Qué es lo que está pasando Y cómo ¿Verdad? O purece O aclara Dependiendo de La modalidad O sea Hay mucha gente Que tiene la vista cansada Por el uso excesivo De celulares de ahora O de plataformas digitales Que los ojos Se los ponen mal ¿Verdad? Hay que usar Cotitas ¿Verdad? Para Para este La resequedad O también Este Porque la gente Pasa luceada Todo el santo día En internet ¿Verdad? Todo el santo día En el celular Entonces hay que tener Opciones de modo claro Y oscuro Así como cuando Usted le pone el control Al teléfono Que a partir de las 7 O 6 de la tarde Ya se pone en modo puro ¿Por qué? Ese es el modo Night Le ponen algo así ¿Por qué? Porque a las 6 Ya no hay Las luces Ya son artificiales Y se supone Que su ojo Ya tiene por lo menos 10 a 12 horas De estar trabajando De no estar descansando Entonces su ojo Ya está cansado Ya no necesita Ese gran luzón blanco Para estar bien Si ese es el carácter De la aplicación También 6 ¿Verdad? Diseño de interfaz De usuario De realidad aumentada Y realidad virtual ¿Qué pasa con esto? ¿Verdad? Es prácticamente Una Snapchat Por ejemplo Es una de realidad Virtual Con tecnología R ¿Verdad? Poniéndose filtros Diferentes caras Hay muchas selfies ¿Verdad? Que ahora mucha gente Utiliza Que se cambian Que se hacen filtros Entonces esto crea Interfaces fluidas Y altamente interactivas Esto es Es muy bueno No solo para niños Esto ya no es solo Para niños Hay un montón de gente Adulta que está Recurriendo a estos A estos efectos Como por ejemplo Maquillaje Maquillaje ¿Verdad? ¿Cómo me veo Con este peinado? Probadores De cosméticos ¿Verdad? Todo eso se ocupa Miren Todo lo que usted Solito ¿Verdad? Me estoy probando Ropa Posiblemente El porte inglés Traiga esa Esa tecnología Probadores de ropa Virtuales Ya no va a tener Que ir a la tienda ¿Verdad? Probarse la ropa Sino que Ya lo puede Probarse usted Solito En su caso De ahí ¿Verdad? Migración Vasivas De usuarios De Adobe XD A Figma Todo eso Está sucediendo ¿Verdad? Adobe XD Ya pasó De ser El software De Top ¿Verdad? Y va a pasar A ser Figma Para muchos ¿Verdad? Pues supuestamente Bueno Figma Ya lo compró Adobe Entonces Ya se está viendo Por ejemplo Ya esta semana O la semana pasada Separaron el modo De desarrollo Completamente Y ya está creciendo ¿Verdad? Poco a poco Figma Va a ir creciendo Creciendo Por el momento Gratis Y un montón De marcas Están optando Por hacer Sus plataformas En esa En esa En esa Software ¿Verdad? Es una Interfaz Basada en el Navegador Ya no usted Tiene que tener El programa Que baja Sino que todo Es una nube Y usted está Trabajando en el Navegador Ahí tiene su Programa Y ahí lo está Haciendo Entonces Esto Supone Un cambio Súper radical En la cultura Del trabajo A distancia Puedo estar Donde sea Y ando En mi programa En el navegador Donde haya internet Ahí estoy Y tiene ambas Modalidades Descargable Y en línea O sea que nunca Deja de trabajar Donde sea que usted Esté El programa Funciona Y lo puede Compartir en equipo Al mismo tiempo Al mismo tiempo Con comentarios Cada uno O sea que Integra Lo que es el Project Management Por medio De una comunidad Y también De un Mind mapping Haciendo Estructuras ¿Verdad? De navegación Y todo el mundo Puede verlo Al mismo tiempo Entonces Es una migración Masiva De usuarios ¿Verdad? Lo que Por las versatilidades Que Illustrator No tiene Hoy por hoy Ni tampoco Adobe XD No lo tiene Ocho ¿Cómo construimos? ¿A qué construimos? Es una buena pregunta ¿Verdad? ¿Cómo construimos? ¿O qué construimos? Es muy distinto Hay mucha gente Que se tarda Más ahora En el proceso De hacer las aplicaciones Que lanzarlas Y hacerlas Ya en físico El proceso Del uno al siete Es pensar ¿Qué va a hacer? Y del siete Y del ocho al diez Es simplemente hacerlo El cómo Es más importante Que el qué ¿Verdad? Por la experiencia Del usuario Es muy importante Y este Aquí le dice ¿Verdad? Aunque es más sencillo Diseñar Para la persona media O sea Como quien dice Para que todo el mundo Para tirar el atarrayazo Es mejor Pensar En ti Piense en eso ¿Verdad? Si usted quiere Que todo el mundo Compre Es mejor Pensar En el que De verdad Va a comprar Amplio uso De componentes De tarjetas De interfaz De usuario Todo esto ¿Verdad? Se define En el diseño UI UX La carga cognitiva Que ofrecer Un diseño Más agradable O sea No hacer pensar Tanto al usuario ¿Verdad? No hacer Y aquí ¿Verdad? Y este botón ¿A dónde me va a llevar? Aquí por ejemplo Mira Esta cosita Que le tengo que dar Checkbox Email Aquí no cabe un email Es muy cortito Primer nombre Apellido Ajá Y aquí un checkbox Ajá Y aquí medio Le Hay una Una leyenda ¿Verdad? Y aquí Sign me up Pero entre menos Me haga pensar Mejor ¿Verdad? Entre más fácil Está ese contenido ¿Qué más fácil En el pollo campero Que ver a una persona Comiendo pollo? ¿Qué más? O sea No hay que estar haciendo Que el pollito Que lo que se tiene Del pollo Que las tazas Del pollito Y que la tartalete Y que la pizza Telepizza No Simplemente algo Muy, muy, muy fácil ¿Verdad? Entonces ¿Qué son los componentes De tarjetas? Son las cards ¿Verdad? Son los famosos Módulos Un diseño modular Que usted entienda ¿Por qué modular? Porque somos Por memoria Usted se va Se levanta Se baña Va al baño Se baña Come Se va La misma ruta Programado ¿Verdad? Completamente Entonces ¿Qué pasa? El diseño A nivel de interfaces Es lo mismo Repetitivo 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 Y entre más fácil Usted le haga Acuérdese Cuando usted estaba Chiquito ¿Ven? A Ma Ma Una sílaba Repetida La misma sílaba Pa Pa ¿Qué pasa Si usted de repente Le hace repetir Algo diferente? Se desubica No sabe Qué decir Porque Le había costado Un puño Aprender lo básico Y después Usted le cambió Eso pasa Con las interfaces ¿Verdad? Y por último ¿Verdad? Mostrar la personalidad De su marca A través de la narración De historias Hágale el gran cuento Que sea sencillo O sea Muéstrele una historia De su vida común Nada de astral ¿Verdad? Nada de efectos especiales Y de Star Wars Sino que algo realmente Que pueda Identificarse Por ejemplo ¿Verdad? Añádele ejemplos De diseño interactivos Que puedan Arrastrar a los usuarios A profundizar En la historia Aquí él está Como participando Por eso Hay Series de Netflix Interactivas Utilice ilustraciones Animaciones Y videos Para crear Mundos digitales Centrar Y crear Una narrativa Que sea fiel A tu marca Cuéntele Cuando mi papá Me llevaba De chiquito Al pollo Hay familias Que han crecido Y creado Historias Aparte del pollo ¿Se imagina usted El salvador Sin pollo Campero? ¿Qué haría usted Si desaparece El pollo Campero? O Diana Ya oyó ¿Verdad? Cuando dijeron La Diana No va a trabajar Y no van a ver Churros Todo el mundo Saltó Eran los memes Los comentarios Horrible ¿Verdad? O sea Estaba tocando Una fibra sensible De su historia ¿Puedes ofrecer Mensajes personalizados A distintos segmentos De usuarios Cree diseños Que hagan Que los usuarios Se sientan Parte de la historia No espectadores O sea Usted no es Steven Spielberg Usted Simplemente Cuando incorpora Ese personaje Que lo identifica No necesita Tener el mejor actor Simplemente El usuario Va a decir Ese soy yo Y se va a poner Él En el actor No importa Quien sea ¿Verdad? Se va a identificar Y va a ser parte De esta historia Obviamente Va a ser parte De la marca Se va a incorporar A la marca Inmediatamente Bueno Color incolorado Este curso De Mercadeo Digital Se ha acabado Dudas Preguntas Comentarios Quejas De todo el curso Please Me ayudarán Mucho Para poder Seguir Adelante Y por mí Pues Agradecida Verdad Que me han aguantado Todo este Todo este mes Todas las experiencias Que hemos pasado En este curso Las lluvias Las conexiones Y todo eso Espero que haya sido Tan agradable Para ustedes Como para mí Y si no nos vemos En la tercera parte Pues yo les deseo La mejor De la suerte Y que avancen En su crecimiento Profesional Y personal Aunque sea Un granito Que les haya dejado Me voy a dar Por servida Abro micrófono A ver Quien quiere participar Aunque sea Solamente escrito ¿Verdad? Que sé Que no hablan mucho Entonces Este No sé Si alguien quiere Buenas noches Licenciada Agradecerle mucho Porque todo lo que Nos ha enseñado Y quizás Nosotros lo hemos Aprendido empíricamente Pero no sabíamos El nombre O realmente La dirección Que debemos de seguir Con sus conocimientos Siento que hemos aprendido Al menos personalmente Muchos temas Los cuales yo lo hacía Por inercia Y ahora lo hago De una forma metódica Por los conocimientos Que hemos tenido En este curso Licenciada Agradecerle mucho Vaya De nada Eduardo Correcto Licenciada Hoy sí Ya lo identifiqué Pero se oye raro No sé por qué A ver Y los Wilfredos Que siempre Siempre han opinado Los Wilfredos Quiero ver Qué más Josie Vilmita Qué más opinado Siempre Quiero ver Ahí estamos Gracias a usted Por Por ese Conocimiento Que nos ha impartido Es Se conoce Que tiene Bastante Digamos Es un aperito En eso Podríamos decirlo No mucho No mucho Fíjese Me considero Más diseñadora Que marketing Pero digital Sí Pues ni modo De crecer Bueno He crecido En las redes Pues literalmente Me gustan También Bastante Soy bien Bien Cómo se dice Eso Bien Hoy me dijeron Millennial Fíjese Dele Wilfredo No Agradecerle Agradecerle Mucho Claudia Yo sé Que Esto que Estamos Viendo Es Poquito En comparación Al gran Universo Que Que abarca El marketing Digital A mí en lo Personal Me sirve Bastante Porque donde Trabajo Dependo Mucho De Todos Esos Términos Que No Los Conocimiento Así Empíricamente Como dice Wilfredo Ahí Mi Tocayo Que Empíricamente Pues Los Los Conocemos Pero No Les Poníamos Nombres Y Que Ahora Pues Obviamente Lo Vamos A Poner En Práctica Y La Verdad Es Que Ojalá Que Nos De El Tercer Módulo Pues Ahí Estamos Verdad Ahí Estamos Que Que Sí Vamos A Dar El Tercer Módulo Pero Este Pues No Sé Todavía Fecha Tal vez Vamos A Descansar 15 Días Porque Se Necesita Una O Dos Semanas De Administración Verdad Este Para Que Procesen Papeleo Esa Forma Ahorita Que Todo Mundo Se Fue De Vaca Verdad Entonces Creo Que Eso Se Va A Retrasar Por Si Algo Necesitan Verdad O Están Ahí Pendientes El Sábado Va A Trabajar Inglés Corporativo En La Mañana Por Si Necesitan Que No Sientan Que Hasta el Lunes Si Algo Pasa Verdad Pues Con Mucho Gusto En Administración Se Les Se Le Puede Socorrer Ayudar Verdad Quiero Ver Quien María José Dice Lick Yo No Puedo Activar El Micrófono Pero Quiero Agradecerle La Guía Yo Trabajo En Redes Sociales Y Muchos Conceptos Han Sido Guía Para Decisiones Que Tomo Para La Campaña Muchas Gracias Ay Qué Lina Este De Nada Mire Yo En Algún Momento De Mi Vida Las He Vivido Pues O sea Es Como Bien Bien Este Es Bonito Verdad Este Cuando Uno Disfruta Le Encanta Y Le Gusta Lo Que Hace Y Lo Vive Intensamente Verdad Todo Eso De Que Hablan Verdad Para Mí Es Es Súper Interesante Verdad Todo Esto Que Viene Yo Como Una Vez Le Dije Yo No Me Veo Jubilada No Se A Ustedes Se Lo Dije Pero No Me Veo Jubilada Me Falta A ver Me Falta Algo Me Faltan Unos Diez Años Más De Estar Dando Guerra Pero Tampoco Me Veo Yo Cada Cosa Que Sale Yo La Quiero Yo Si Dice Gracias Claudia Muy Bonita Su Forma De Enseñar Me Encantan Los Temas Si Este Tema Me Costó Más Que El Primero Y Este Mundo De Marketing Digital Es Enorme Si Fíjese Si Es Bien Es Bien Sobre Todo Porque Tienen Muchos Términos Gringos Y Muchas Veces Verdad Nosotros Pues Debería Debería Como Un Mercadeo Si Existe Verdad Una Forma De Aplicar Mercadeo En En Medios Latinos Latinoamericanos Es Otro Mundo Distinto Al De Estados Unidos Canadá Incluso México Es Diferente También Ahí Es Masivo Verdad El Asunto Millones De Personas Y Las Tienen Que Manejar Al Manejar Imagínense Es Es Terrible Verdad Allá El Corte Inglés Se Llamaba El Caballo De Hierro Así Se Llaman La Tienda Es Allá Son Millones De Personas Verdad Es Una locura Trabajar En Mercadeo Ahí Pero Se Aprende Mucho Bastante Verdad Yo Porque Ando De Me Que Siempre En Todo Entonces Este Me Do Cuenta Y Como Diseñadora Ni Mudo Tengo Que Trabajar Con Mercadeo Y Empapar Verdad Muchas Gracias Por Su Enseñanza Como Usted Su Clases Son Diferentes No Se Han Húrridas Así Me Dicen Es Que Es Que Yo De 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 Un chiste Soy Mero Mero Crusty Soy Un Poquito Crusty Verdad A A Mí Me Me De De Me Acuerdo De Tonteras Verdad Que Me Creo Ese Engagement Y Me Gusta Que Participen Que Sientan Para Empezar Me Amo Claudia A Mí Me Me Siento Rara O Máster Ahí Es Donde Más Rara Me Siento Más Rara Porque Es Bien Raro Que Lo Traten A Uno Mejor Claudia Que Platicamos Así Como Ahora Que Vino Yo Me Conté Un Chambre De Este 13 Y No Lo Niegue Yo Sé Que Mercadeo Es Chambroso Así Que No Lo Niegue Yo Sé Que Si Me Encanta Lo Que Hago Siempre Me Ha Gustado Marketing Bueno Más Que Marketing El Diseño Y Me Gusta Enseñar Le Voy A Contar Una Anécdota Personal Yo Creo Que Doy Clases Por Mi Tío El Hermano De Mi Padre El Hermano Mayor De Mi Padre Era Maestro Pero Así Graduado De Maestro Graduado De Verdad Que Estudió Maestro Yo Solo De Clases Verdad No Tengo Pedagogía Verdad Solo Facilitadora No Es Lo Mismo Verdad El Maestro Es El Maestro De Vocación El Facilitador Es Eso Facilita Una Experiencia Un Aprendizaje Pero Yo No Le Enseño Yo Solo Le Facilito Su Aprendizaje Eso Soy Yo Entonces Verdad Mi Padre También Ha Dado Clases Él Daba Clases En La Tecnológica Es Licenciado En Computación Con Maestría En Administración De Empresas Hoy Ya No Verdad Está Hiper Jubilado De Hace Mucho Tiempo Pero De Mi Familia Verdad De Sus Tres Hijas Yo Soy La Única Que Da Clases Doy Clases De Los 18 Años Que Le Enseñé A Adultos A Leer Y Escribir En Comunidades Ahí Empecé Yo A Dar Clases Y Ahí Fue Que Me Gustó No Tanto Dar La Clase Sino Ver La Expresión Y La Felicidad De La Gente Cuando Puede Lograr Las Cosas Eso Me Gusta Ver Su Felicidad Y Que Ahora Ya Sabe Algo Distinto Eso Me Puchica Es Así No Sé Cómo Describírselo Es Como No Sé Es Como Era Un Niño Como La Primera Vez Que Camina Así De Fascinante Es Porque Es Un Logro Y Ver Que Hasta Lloran Porque Piensan A veces Que No Lo Van A Lograr Y Lo Logran Eso Es Lo Que A mí Me Gusta Ver Enseñarles Que Si Pueden Yo También Di Clase Con El Programa De Habitación Cuando Contaba Con Horas Sociales Vean Si Para Mí Fueron Horas Sociales En En El Colegio Era Sembrar Arbolitos Que También Me Gusta Verdad Por Ser Diseñadora Interiores A mí Me encanta La Naturaleza Pero Irse A Solear No Fíjese Eso Si No Entonces Mejor Fui a Enseñar A una Comunidad Marginal Aquí Por El Saburirado Iba Enseñar A En Las Tardes Iba Enseñar A Leer Ahí Con Las Páginas Que Le daba A uno El Ministerio De Educación Con El Material Bueno Chicos Última Lista Hoy Si Están Viendo El Archivo Vea Porque Hoy Ni Mudo Ya Estuvo Así Que Miércoles Jueves Seis De Julio Alejandra Saray Vino No Vino Uy Chica No Sé Qué Le Pasó Bueno Ya No Vino Ana Beatriz Díaz No Ana Jocelyn Presente Gracias Eduardo Sí Ahí Está Edwin Alexander Candray Creo Que Él Nunca Vino Este Jacqueline Andrea Andrea Mejía No Vino Ahora José Cristóbal Morejón Buenas noches Noches Josie Sí Ahí Está Este Carla María Lizette No Caterin Catalina Buenas noches Presente Hola Hola Este Kelly Patricia Presente Ligia Briseita María José Solís Quiero ver Presente María José Si es la que no le sirve Quiero ver Sí Uno Uno es que vinieron Y cero es que no vinieron Así por si ven Uno cero Uno cero Uno cero Este Melvin Ovea Pero si él dijo Buenas noches Quiero ver el chat Yo creo que sí lo vi Que dijo Buenas noches Pero bueno Buenas noches Melvin Si vino Pero bueno Vamos a poner uno Porque sí saludo Quiero ver Mónica Esther Presente A ver Vilma Wilfredo Hernández También Y el otro Wilfredo También Bueno Bueno chiquis ¿Qué es? Se acabó Media hora más Yo creí que no iba a acabar el contenido Pero sí Lo acabé Gracias a Dios Bueno Entonces pues Ahí voy a estar en el grupo de WhatsApp De Mercadeo Ya saben Hagan los exámenes Porfa Verdad Ahorita Si pueden Porque ya mañana no hay nadie Ni en inglés corporativo Ni en insapor Y va a haber problemas Porque los disapor Aparecen hasta el lunes Así que con su diploma Verdad Y todo esto Pues no quiero que tengan problemas Mire verdad Esto a rojo Significa que ya Alguien de administración Pues ya Inmediatamente Estos encierran Pues empiezan a hacer conteo Verdad Asistencia Porcentajes No quiero que les afecte En su diploma No quiero que me lo vayan A molestar Ni mucho menos Me lo vayan a aplazar Por cualquier Una tontera No vale la pena Verdad Y si pues Dios nos pone en la tercera Pues ahí vamos a estar Aquí en una dos semanas Verdad Primero Dios Antes de que termine julio Ahí vamos a estar otra vez Terminando el diplomado Y ahí vamos a estar siempre A sus órdenes Dándoles todo lo que se pueda Así que Dios los bendiga Y pues Mucha suerte Buenas noches Claudia Muchas gracias Buenas noches Claudia Cuídense Adiós chicos Nos vemos Cuídense